La capacidad del verdadero creyente para cerrar los ojos y taparse los oídos ante los hechos que no merecen ser vistos o escuchados es la fuente de su fortaleza y constancia sin iguales. No le asusta el peligro, ni se desanima por los obstáculos, ni se desconcierta por las contradicciones porque niega que existan. Eric Hoffer, el verdadero creyente. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la gran novela de Miguel de Cervantes. Al comienzo del capítulo 73, Don Quixote se vuelve lúgubre y supersticioso. Por casualidad, oye a dos niños discutiendo, uno de los cuales dice, No la has de ver en todos los días de tu vida. Él interpreta esto como que nunca verá de nuevo a Dulcinea. Del mismo modo, a principios de la España moderna, la aparición repentina de un conejo era un signo de malagüero. Venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cual temerosa se vino a recoger y a agazapar debajo de los pies del rucio. Sancho toma la liebre y se la ofrece a Don Quixote, quien reacciona con horror. Malum signum, malum signum, dice. Liebre huye, galgos la siguen, Dulcinea no parece. Observad este sorprendente truco realizado por Sancho en reacción con su rucio. Cervantes mantiene el motivo de Apuleyo hasta el final. Una vez más, Sancho se muestra estéptico respecto a las supersticiones metafísicas. Afirma que ofrecerle la liebre a Don Quixote debería ser un buen augurio. También les pregunta a los niños de qué estaban discutiendo. Sobre una jaula de grillos. Observad cómo Sancho responde a propósito al pánico de Don Quixote comprando la jaula y colocándola en manos de su amo. Sacó Sancho cuatro cuartos de la faldriquera y dióselos al muchacho por la jaula y púsosela en las manos a Don Quixote. Este momento simbólico al final de la novela nos recuerda unos episodios anteriores. El viaje de Don Quixote en una jaula a su casa al final de la primera parte. Y el triunfo de Don Quixote sobre los leones enjaulados en el capítulo 17 de la segunda. Por el contrario, no hay encantamientos o leones aquí. Solo grillos y un intercambio comercial prosaico. Cervantes deja el símbolo más importante para el final. Este símbolo indica la comprensión que Cervantes tenía de su arte de la novela como una sátira social en relación con la modernización de la picaresca clásica. Es decir, el odio hacia la Inquisición más la metamorfosis del asno de Apuleyo como un signo de la humanidad de los demás. Sabías que la más famosa imagen del renacimiento que fusionó la caballería con la melancolía era el grabado de Durero, el caballero, la muerte y el diablo, 1513. Cuando nuestros héroes se encuentran con el cura y Carrasco, quienes están orando en un campo, el narrador hace hincapié en que Sancho ha vestido a su asno como si fuera una víctima de la Inquisición. Y es de saber que Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas para que sirviese de repostero la túnica de bocací pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en sí al tesidora, acomodándole también la coroza en la cabeza que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. Tened en cuenta la complejidad de este símbolo. No es solo una burla a la Inquisición debido a que Sancho ha cubierto el lío de las armas con el manto de llamas. El símbolo reacciona la persecución de la herejía institucional con el arte de la guerra. La pregunta, ¿es la Inquisición una alternativa más civilizada a la guerra o es simplemente guerra por otros medios? Ahora, el tema del trabajo resurge. Como lo hizo al final de la primera parte, Sancho le explica a su mujer que él trae dinero. Dineros traigo, que es lo que importa. Ganados por mi industria y sin daño de nadie. Aparece una ambivalencia aquí, por supuesto, porque Sancho tomó 10 escudos del bandido Roque Guinart, porque sus 200 escudos recibidos del duque parecían indicar la corrupción gubernamental y porque los azotes que le vendió a Don Quijote fueron fraudulentos. Por otra parte, el asno vestido como una víctima de la Inquisición sugiere que toda la economía española está contaminada por el tratamiento injusto de los conversos y los moriscos. Recordad también cómo esto contradice la afirmación anterior de Sancho que regresa a su casa no muy rico. Sin embargo, su afirmación de que él ganó su dinero sin daño de nadie es indicador de que el lucro logrado a través de la violencia es objeto de sátira de la novela de Cervantes. Misión Quijotesca ¿Cuántos escudos ha conseguido Sancho durante sus aventuras con Don Quijote? A. 310 escudos B. 3,300 escudos C. 1,000 escudos Respuesta correcta A. 310 escudos Este penúltimo capítulo termina con una revisión del género pastoril. Don Quijote explica sus planes a sus amigos y familiares. Tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio. La impresión general es que un retorno a la calma atención del entorno local debe reemplazar a la violenta aventura expansionista. Por lo tanto, el cura y Carrasco aprueban. Porque no se les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías, esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva intención y aprobaron por discreta su locura. Estos aspectos antiimperialistas y anticolonialistas de Don Quijote impresionaron enormemente a filósofos posteriores como Voltaire y Ortega y Gasset. Sin embargo, como hemos visto en los casos de Grisóstomo y Eugenio de la primera parte, la pastoral todavía contiene las semillas de la rivalidad y la violencia. Por lo tanto, los excesos cómicos de la pastoral permanecen. Que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos y que no dejemos árbol, por duro que sea, donde no la retule y grave su nombre, como es uso y costumbre de los enamorados pastores. Por el contrario, tal vez el consejo más sabio proviene de la sobrina y el ama de llaves de Don Quijote que le instan a entrar en razón una vez y por todas. La sobrina está angustiada. Ahora que pensábamos nosotras que vuestra merced volvía a reducirse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada, ¿se quiere meter en nuevos laberintos? Y el ama de llaves es insistente. Estés en su casa, atienda su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres y sobre mi ánima si mal le fuere. Observad qué tan buen consejo es y cómo concuerda con el modelo de Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gabán. Eso es todo por ahora. Quedemos a la expectativa de lo que ocurrirá con nuestros personajes al final de esta novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!